¡Hola! ¡Bienvenidos a Perú Show! Si quieres estar al tanto de lo último que acontece en el Perú, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Una vez más, Ivana Iturbe se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que se esparció un rumor sobre una visita a Beto da Silva a su departamento. Pero eso no fue todo, sino que la vieron salir con el cabello mojado. Como era de esperarse, esta información le llegó primero a Rodrigo González, quien de inmediato no dudó en preguntarle a Ivana a través de Instagram sobre este rumor. Pero ella, hasta el momento, no le habría respondido. ¿Se habrá reconciliado con el futbolista? ¿Quiso recordar viejos tiempos? Fiel a su estilo, Peluchín le dijo sarcásticamente, si es que en el edificio donde vive Beto da Silva, también vive su estilista por el detalle del cabello mojado. Mientras que el exconductor de televisión espera que Ivana Iturbe se pronuncie, una de las populares rodriguistas decidió responder sobre este supuesto ampay. Fue a pedir prestado la ducha, escribió la seguidora de Peluchín. Recordemos que Ivana Iturbe habría sido vinculada hace unos días a Mario y Rivarren sobre un supuesto regreso. Sin embargo, según la popular princesa Inca, lo que existe entre ambos solo es un cariño. Como lo he dicho siempre, Mario es una persona a quien le tengo muchísimo cariño. Es mi compañero de trabajo, pero todo queda ahí nomás. Yo estoy en otra etapa y nada, estoy muy feliz y contenta y eso es parte de mi pasado. Sostuvo muy segura Ivana Iturbe. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Será verdad que volvió con Beto da Silva o volvió a engañar a Mario? Hazlo saber en los comentarios y suscríbete a Perucho.